Es hojaba noches, esperando en mano que le diera un beso Pero yo soñaba con el beso grande de la tierra en celo Flor del hilo, que raro destino Nunca va un camino de líquidos en flor Es hojaba noches cuando la esperaba por el sendero Llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo Cuántas cosas que se fueron Y regresan siempre con la siempre noche de mi soledad Yo la vi no de ser como el hilo De un campo argentino maduro de sol Si no hubiera llegado a entender Ya tendría mirando el amor Yo la vi no de ser de un día Mandinga la dueña que me da mucho amor Ordenido se fue Y hoy que el campo está en flor Ah, para allá me falta su amor Hay una tranquera por donde el recuerdo vuelve a la creencia Que el remordimiento de no haberla amado Siempre deja abierta Flor del hilo, te veo en la estrella Que alumbra la huella de mi soledad Es hojaba noches cuando me esperaba como yo les veo Y en la esperanza como a ocho pobres cuando llegué al pueblo Flor del hilo, flor de ausencia Flor del hilo, tu recuerdo Me persigue siempre con la siempre noche de mi soledad Yo la vi crecer como el hilo De un campo argentino maduro de sol Si lo hubiera llegado a entender Ya tendría en mi rancho el amor Yo la vi crecer pero un día Mandinga la dueña que me da mucho amor Ordenido se fue Y hoy que el campo está en flor La maralla me falta su amor Flor del hilo se fue Y hoy que el campo está en flor La maralla me falta su amor